Si realmente una profecía viene de parte de Dios, ¿cómo yo cuelo una profecía de parte de Dios? Por la palabra, ¿cómo yo me doy cuenta cuando alguien está profetizando por vía del diablo, cuando esa profecía no está mezclada ni alineada a la palabra? Va en contra de la palabra. Va en súper, totalmente en contra. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En esta ocasión venimos a hablarle de un tema poderoso, un tema que bendecirá tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Para esta ocasión, el Señor ha tomado una de sus vasijas de honra. Una hermana, una amiga, una mujer de Dios, una joven que se ha puesto en la mano del Señor y el Señor está haciendo cosas extraordinarias con ella. Y es nuestra hermana Nélsida. Dios te bendiga, Nélsida. Dios te bendiga más, Venancio. Dios te bendiga a esta hermosa audiencia, ¿verdad? Que nos sintoniza desde diferentes lugares. Nos sentimos honrados con su presencia. Y realmente agradecido con el Señor por este momento de estar aquí para transmitir una palabra de parte del Señor a esta hermosa generación que está atento a cada contenido nuestro y que está cada día más aprendiendo las cosas que el Señor por su misericordia deposita en nuestro espíritu para transmitirlo a ellos. Así que sin más preámbulo, quiero dar inicio a esto. Pero antes de, quiero hacer una lectura de la palabra. Amén. Yo leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aflicción le espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que han de cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. En vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han puesto a la destrucción. Ahora yo derribaré juicio sobre ustedes, derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi pueblo o a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuiden de ella y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a mi descendiente justo del inaque del rey de David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo, lo correcto, por toda la tierra. El tema de hoy es profetas del diablo. Hoy nos vamos a dar cuenta de aquellas personas que son profetas falsos y profetas que le profetizan al mismo diablo. Que son ministrados por el diablo para profetizar ya sea a la iglesia o a los que están creciendo o quieren entrar a redil. Hermano, esto está serio. Esta muchacha vino picante. Hay una palabra muy interesante aquí, Venancio, muy poderosa. Y es que el Señor está hablando con aquellos pastores que se han descuidado de las ovejas y que han maltratado, ya sea verbalmente, dígase proféticamente, a las ovejas de redil. Las ovejas se habían transversado. Uno estaba por un lado, uno estaba por otro. Pero realmente esas ovejas no estaban dando un fruto necesario. Recuerda que nosotros somos plantas plantadas en diferentes lugares con un objetivo y un fin de crecer. Pero si tú como oveja estás siendo transversada, ya sea por tu pastor y estás en una posición y no estás creciendo y no estás dando el fruto necesario, sino que se te está dañando, es necesario que el líder o el padre de esa oveja se vea en la responsabilidad de cambiar de pastor, de cambiar de líder. Porque si el líder no te está educando, ni te está encaminando a la palabra correcta y te está haciendo transversarte de la verdad, entonces el líder, el pastor, el padre de dichas ovejas se ve en la obligación de reunir a todas sus ovejas, restaurarla y cambiarlo de posición. Esto es lo que se está desatando en este momento y algo muy interesante que se está viendo en este tiempo. Realmente vemos una generación que está dependiendo de la profecía. Vemos una generación que se está manteniendo por una profecía. De repente, tiempos atrás, no sé si te pasaba, o esta generación de tiempos atrás, un poco, cuatro años atrás, sabíamos, o yo en mi caso, sabía durar meses sin que Dios me hablara, ya sea por un profeta, pero sí por su palabra. Porque la profecía de parte de Dios nunca cesa, que eso es algo que nosotros tenemos que tener consciente. Y es algo muy interesante, y es que las personas están creyendo más a la profecía de un profeta, o más a la boca de un profeta, que la misma palabra. Me explico, un profeta de repente se te acerca y te dice, Dios está contigo, pero te está hablando por un momento, pero sin embargo Dios te dice en su palabra, yo estoy contigo por siempre. O sea, hay una profecía vicente sobre ti, que Dios no te está diciendo, yo voy a estar contigo en medio de un proceso, o hasta que se acabe el proceso. Yo voy a estar contigo para siempre. O sea, qué mayor profecía que la que esté en la palabra. Hay algo muy interesante aquí que quiero establecer, y es acerca de los propósitos de la profecía. La profecía está para edificar, la profecía está para exhortar, y la profecía está para consolar. Esos son los tres puntos importantes que vamos a tomar más adelante, y vamos a mantenerlo en que, para retomar lo que estábamos diciendo. Entonces, en ese momento, cuando una persona no está haciendo la labor de encaminar a la oveja lo correcto, y que la gente ya se ve en la posición de querer escuchar mil veces a un profeta que es la propia palabra. Entonces, lo que está provocando aquí es que nos descuidemos de la verdad. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque, ojo con esto, todavía quedan profetas de parte de Dios. No hemos llegado todavía al punto de los profetas del diablo, pero para llegar a ese punto, primero hay que hablar de los profetas que son de Dios. Tenemos profetas consagrados. Todavía hay gente que dice así dice el Señor, y que el Señor dice así digo yo. Entonces, es algo muy interesante. En el momento que tú ves que un profeta te está hablando a ti algo, que está fuera de los preceptos bíblicos, Cuando una profecía viene para tu vida para alterarte el ego o el egocentrismo, hay que darnos cuenta si realmente esta profecía está basada por la palabra. Dice tres puntos que hay que tener claro. Edificar, exportar y consolar. Esos son los tres puntos o propósitos de la profecía. En ningún momento la profecía tiene como propósito alterarte el ego, ni tampoco tiene como propósito derribarte. Dios le entregó una palabra a Jeremías y le dijo, Escúchame bien Jeremías, yo te voy a poner para que arranques, pero te voy a poner para que plantes. O sea, Dios no simplemente le está diciendo a Jeremías, tú vas a ir y vas a arrancar, tú vas a arrancar, pero prepárate porque donde mismo arrancaste vas a plantar. Entonces, hay algo que se está viendo muy interesante en este tiempo es, es que la gente está arrancando pero no está plantando. La gente está dejando un hueco y ese hueco lo está reservando para ellos. Ese pedazo de tierra depositado sobre alguien, para crecer, ellos lo están tomando. Y que ellos hacen, arrancan a esa persona desde raíz, lo arrancan, pero dejan ese espacio para ellos. Pero vemos que Dios está hablando con una generación y le está diciendo, yo te estoy poniendo a ti como profeta a mí en esta tierra, para que arranque lo malo, pero plantame lo bueno. Dios. Arránca lo que está dañando, pero planta lo que verificar. Entonces, nos damos cuenta cuando alguien realmente tiene una profecía de boca de Dios, cuando esa gente, su objetivo principal es que la iglesia o el creyente como oveja crezca. Sí. De repente nos encontramos con un sinnúmero de profecías que lo que está haciendo es causando enemistad dentro de la iglesia. Dios. De repente nos estamos encontrando con profecías que lo que está provocando en la iglesia es un desorden. En un cierto momento había una persona que tenía un llamado a predicar. De repente vino un falso profeta, claro, porque algo muy interesante que tenemos que tener, abro un paréntesis aquí. Antes de Dios hablarte a través de un profeta, te habla a ti primero. Claro. El profeta viene para confirmar lo que ya Dios te dijo en el secreto. Por lo tanto, si un profeta te profetiza algo que ya Dios no te habló en la intimidad, no te está hablando Dios. Porque Dios lo que viene a hacer es a confirmar lo que ya él trató contigo. Entonces, esto es muy poderoso. Retomo la palabra. El profeta a Dios le entregó una palabra de predicar. De repente viene un falso profeta y le dice que Dios lo pone como líder y copastor dentro de la iglesia. Cuando ese profeta le dice eso a esa persona, esa persona se ve en la posición y le dice al pastor, pastor, Dios me dijo a mí que yo soy copastor de la iglesia, así que usted tiene que ponerme como copastor. De repente el pastor le dice, pero ven acá, es un desorden porque yo tengo por entendido que tu llamado es a profetizar. O sea, hay naciones que Dios te ha dicho a ti que te esperan para profetizar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú estás diciendo ahora que tú eres copastor? Y él dijo, sí, el profeta que vino tal y tal día me ministró y me dijo que me ve como líder y copastor de la iglesia. Y el pastor entonces dijo, hay un desorden porque ya Dios plantó un copastor dentro de la iglesia que tenemos enfrente. Entonces, hay una confusión que se está provocando y ese muchacho no se ve en la posición de predicar. Y ese muchacho no se ve en la posición de ministrar. Él quiere ser líder dentro de la iglesia. Él quería tener el llamado de copastor. Entonces, ahí es que nos damos cuenta en el desorden que se provoca. De repente, cuando la posición no se le dio porque no fue Dios que le habló, entonces él empezó a cuestionar a la iglesia y al pastor. Lo descentralizó de lo que era su llamado. Completamente. Cuando hablas de copastor, en otros lugares, o mejor dicho, países, lo que nosotros aquí en República Dominicana llamamos compastor, en otros lugares o las iglesias que tienen un mejor método o un pensamiento más elevado, se le llama asistente del pastor. Él quería ser asistente del pastor. ¿Crees que todavía el ministerio profético está en existencia? ¿Existen todavía los profetas o solamente es un ambiente profético? Mira, yo te voy a decir algo desde mi punto de vista y lo que yo he experimentado. Y yo sé que mucha gente se van a sentir identificado y van a entender como profetas de Dios que son. Hay un sistema muy, muy poderoso aquí que yo quiero desatar. Mira, hay gente en este tiempo, hay mucha gente, no te lo voy a negar, que dice así, dice Dios, pero a poca gente Dios le dice así, digo yo. Eso sí está pasando. Y esa ola, esa ola de profetas falsos, que a ese tema vamos, ha provocado que la gente crea por causa de profecías falsas, que la gente dude de lo profético de Dios. Porque de repente hay mucha gente que profetiza algo y el tiempo pasa, el tiempo viene. Claro está, hay profecías que son futuras. Pero hay momentos que hay personas que profetizan algo que a la vista pública y según lo que las personas que a veces creen, que dudan o que no entienden el trato de Dios, cómo Dios trata a través de la profecía. Porque como te dije anteriormente, antes de Dios ministraste a través de un profeta, te lo ministra a ti. El profeta viene a confirmar lo que ya Dios dijo. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Que mucha gente está haciendo profecía falsa. Que la gente crea que eso es un mover emocionalista. De repente, dos o tres se hacen llamar por profeta. Cualquier es profeta en este tiempo. De repente viene una gente que te profetiza. Dios está contigo. Dios va a pelear tu batalla. El que te tiene envidia en la iglesia, Dios lo va a matar. Entonces, de repente, ya el que está ahí, que tiene un enemiguito en la iglesia, o que tiene a alguien en la iglesia que siente que lo tiene en contra, va a danzar y va a decir, esa profecía me la dio Dios. Entonces, eso ha provocado que algunos grandes, entre comillas, ¿verdad? Líderes, humanamente hablando, en alta posición, duden de que la profecía realmente es verdadera. Pero yo creo que todavía hay profetas de Dios. Yo creo que todavía en un sistema corrupto se puede levantar alguien de Dios. Porque Elías estaba frente a quién? A un sistema totalmente desordenado. La gente no respetaba a Dios. La gente no escuchaba a Dios. La gente desobedecía. Y se levantó en medio de tanto falso, uno verdadero. Él dijo, venga, yo sé que ustedes están profetizando falsedad, pero vamos a demostrar algo. Se va a saber si realmente queda profeta en esta tierra. Busquen leña. Yo voy a buscar la mía. Nadie le prenda fuego. Dígale, pongan su leña. Yo pongo la mía donde sea. El Dios que responda por fuego, ese es. Ellos clamaron y clamaron y su Dios no respondió. Mas Elías cuando clamó, se vio evidencia. Y yo creo que en este tiempo, eso es lo que estamos viviendo. Estamos llenos de profetas falsos. Estamos llenos de profetas falsos. Pero dentro de todo eso falso, claro que puede haber uno verdadero. Y claro que todavía existen profetas que Dios le dice, así digo yo. Así digo yo, perdón. El hecho de que hayan pocos que se estén consagrando, sí. Pero todavía queda un remanente que Dios puede decirle. Así digo yo, dile a este pueblo. Un remanente que se consagra y se guarda para la voz de Dios en esta tierra. ¿Cómo puedo identificar si es un profeta de Dios o si es un profeta del enemigo? ¿Cómo puedo identificar? Mira, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como ministro, ministro no solamente aquel que predica y sale en un afiche. Como ministro de Dios. Yo me doy cuenta cuando alguien realmente está hablando o no está hablando de parte de Dios. Por medio del discernimiento de espíritu. Que es lo que hace falta en este tiempo. Lamentablemente, si tú no tienes discernimiento de espíritu. No puedes discernir si una profecía realmente viene de parte de Dios. De repente Dios puede hablar contigo y Dios puede confirmarte a través de un profeta. Algo que quizás tú no entiendas en el momento, pero a través del tiempo lo entiendes. Y si no tienes el discernimiento de espíritu, puedes dudar de muchas cosas. Pero entonces, en un momento, los hijos de Seba estaban profetizando. Querían echar fuera un demonio. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo. Yo conozco al Dios de Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Ustedes son falsos, no son verdaderos. O sea, aún los demonios pueden discernir si realmente tú estás reprendiendo o tienes la autoridad de Dios. Pablo, de repente, una muchacha, una joven, tiempo profetizando, ¿bajo qué? Bajo un espíritu de adivinación. Ella dijo algo verdadero. Aquí estos son los hombres de Dios. Esto es un hombre de Dios. ¿No era Pablo un hombre de Dios? Sí. Claro, era un hombre con sal. Ella estaba diciendo la verdad, pero ¿qué tenía? ¿Un espíritu de qué? Adivinación. De adivinación. ¿Cómo Pablo pudo diferenciar si realmente la profecía era de parte de Dios o no? Por medio del discernimiento. Yo puedo discernir que dentro de ti hay un espíritu de adivinación. En un momento determinado, una compañera mía estaba ministrando en una iglesia. Y esa persona estaba profetizando en la iglesia entera y ella estaba predicando. Y el Espíritu Santo del Señor le ministró de que la muchacha tenía un espíritu de adivinación. Ella le dijo a los que estaban ahí, ¿quién es ella? No, esa es la profeta de la casa. Esa es la ministra de la casa, la voz de Dios en la casa. Ella le dijo, siéntela porque tiene un demonio, un espíritu de adivinación y confusión. La gente de repente la miraron mal. Nadie escuchó el mensaje. La gente se pusieron una cara guapísima por no escuchar a la mujer. De repente la mujer dice, ¿cómo ella se llama? Le dieron el nombre. Ella la llamó por su nombre. Dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que te sientes y hasta que yo no termine de predicar, no te vas a parar. Dicho y hecho, quiso moverse, la miró mal, la miró con un ojo de rabia, pero no pudo moverse de la silla. Ella predicó la palabra, la gente no recibió porque la gente estaba totalmente neutra con ella. Porque está hablando en contra de supuestamente la profeta de la casa. Dios mío. Cuando ella terminó de predicar, que ella predicó la palabra, ella dijo, fulana de tal la llamó por nombre y apellido. Ahora te ordeno que te pares y eso que está dentro de ti, el espíritu de adivinación, te deja libre ahora. Ahora, esa joven, de repente el demonio se le manifestó y cayó para atrás. Y ese espíritu la puso a arrastrarse, banco por banco. Y todo el que estaba ahí, la iglesia completa tuvo que pedirle perdón. Y le dijo, ¿por qué tú no hiciste eso? Al principio ella dijo, porque yo sabía que ese demonio iba a provocar caos. Y yo tenía que establecer el orden primero, que es la palabra de Dios, y luego establecer. Y ahí ellos se dieron cuenta realmente que tenían el espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Y ella le dijo, ese espíritu lo tenía usted engañado por mucho tiempo. Pero ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta de que tienen falso profeta dentro de la iglesia? Por el discernimiento de espíritu. Porque si tú notas, Venancio, el diablo nunca te va a ir disfrazado como el diablo. La gente tiene que entender esto. La gente está esperando que el diablo le entre con dos cachos, con la cola y vestido de rojo como lo pintaba. El diablo te va a ir como ángel de luz. El diablo se te va a disfrazar para que tú creas que es de Dios cuando realmente no es de Dios. Cuando el diablo fue al desierto, no atentó a Jesús como el diablo. Lo atentó por la palabra. Porque el diablo cuando te va a engañar no te va a ir con falsedad. Te va a confrontar con la verdad, pero con la verdad disfrazada de malicia y engaño. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que en el momento que Satanás nos va a engañar, no nos va a ir realmente como diablo. Cuando él fue a hablar de Dios, le dijo, claro, piel por piel daré el hombre por lo que tiene, quítale lo que él tiene. Entonces le dijo, quítaselo, quítale todo, pero no toque su alma. Porque Satanás te va a entrar a ti o te va a meter en un círculo donde tú dudes de la verdadera palabra del Señor y del favor de Dios. Pero como yo realmente me doy cuenta que una persona está endemoniado o tiene el espíritu de adivinación o está profetizando falsamente por el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu que es un don, que el apóstol Pablo habla de eso, el don de discernimiento de espíritu. Y nosotros casi no procuramos eso, porque todo lo que pensamos, todo lo que vemos como luz, pensamos que viene del cielo. Pero hay tinieblas en la luz. Realmente. Se puede un profeta confundir en una profecía y seguir siendo profeta. Porque, por ejemplo, hay personas que ellos dan 20 profecías. Las 20 profecías son acertadas porque de la profecía a la emoción hay un hilito pequeñito. Porque yo veo que la gente se puede confundir un evangelista en una palabra. Un pastor puede cometer un error y lo restauran. Pero desde que un profeta se confunde en una profecía, dicen que es un falso profeta. ¿Por confundirte en una profecía ya eres un falso profeta? Claro que no, Hernancio. Porque mira, de repente nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta de uno de los profetas más temidos por las aldeas donde él llegaba, llamado Samuel. Samuel, Dios lo llamó, fue la misma voz de Dios. Samuel fue llamado mayormente que cualquier profeta de este tiempo. Porque fue la voz de Dios que lo llamó, no una ni dos veces. Aún sin él conocer a Dios, Dios lo llamó. Aún sin él conocer la voz de Dios, de repente él confundió hasta la voz de Dios con la de él. Dios llamó a Samuel, uno de los profetas más finos en la antigüedad. Samuel, tú venides en son de paz o en son de guerra. La gente temía al hombre. Entonces, de repente vemos a este hombre que se confunde y se deja llevar por la emoción. Señor, Dios le habló, no le habló a un hombre. Señor, pero si Saúl se entera de esto, yo parafraseando, me mata. Todavía tú estás llorando el desechamiento de Saúl. Ve a la casa de él y escucha lo que Dios le dice. Ve a la casa de él y ungeme a uno de sus hijos porque uno de ellos me he provisto de rey. El que yo te dijera que ungiere, ese tú vas a hacer. Se confundió donde Isaías. Claro, porque ¿qué Dios le dijo? ¿Qué Dios le dijo, Benancio? Al que yo te dijere. O sea, Dios le está diciendo, cuando tú llegas de Elí, yo te voy a decir a cuál de ellos tú vas a surgir. El profeta, uno de los profetas más finos en la antigüedad, llegó y se llevó por la apariencia. Cuando llegó a la casa de Isaías, vio a los hermanos Elías. A Elías. Wow. Dijo, ay, ese es. Y vino, ven a ti que te vamos a ir. Te voy a derramar aceite. Sí, porque probablemente Samuel vio la estatura. Samuel vio el perfil. Los reyes de la antigüedad tenían que tener un perfil en cuanto a tamaño y físico. De repente Samuel se llevó de ese físico, probablemente. Y dijo, este es el profeta. A este que vamos a unir y Dios le dice, no. Es que tú estás mirando al parecer. Dios mío. Yo no miro al parecer, yo miro lo que está adentro. ¿Se confundió o no se confundió? Se confundió. Se confundió no una vez. ¿Cuánto él hizo pasar a uno de sus siete hijos? Y ninguno de ellos era. Ninguno de los hijos de Isaías era de los que estaban en casa, pero sí el que estaba allí en la intimidad. El profeta, y no solamente el profeta, el juez, el sacerdote, el hombre, la voz de Dios en la tierra en el momento se confundió y que incluso, según se cree, que él quiso derramar el cuerno de aceite sobre los hermanos, pero el aceite no salía, según se cree eso. No salía el aceite, no lo dice la Biblia, según se cree que cuando querían derramar el aceite es por eso. Él quiso derramar el aceite, él quiso un gilo a la persona equivocada, pero el cielo no quiso. No catalogamos a Samuel como un falso profeta. No. Pero ¿y por qué queremos catalogar a una gente que en un momento se dejó llevar de la emoción? ¿Y cómo yo que practiqué pelota, cada día uno hacía cosas malas, pero la iba arreglando? El profeta cada día va mal alineando sus oídos a lo profético. Claro, porque estamos en una escuela espiritual. ¿Por qué le llamamos falso profeta? Mira, fíjate que de repente como seres humanos nosotros hacemos 99 cosas bien y nadie está presto para aplaudir. De repente tú haces una y esa una daña la 99 que tú hiciste. De repente tú te pasas la vida interaciéndole un favor a una persona y esa persona nunca es agradecido, pero el día que tú hiciste algo que a él no le gustó o no estuviste ahí para él, tú eres un malagradecido. O sea, la gente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Nosotros estamos dentro de una escuela, una escuela espiritual donde cada día más estamos aprendiendo. Porque yo me imagino que Samuel no conocía la voz de Dios, pero aprendió a conocerla. ¿Por qué? Porque hubo un él y que le digo, devuélvete, no soy yo. La madre dijo, mire, ve para allá, porque es que no soy yo que te estoy llamando. Hay una voz superior que te está llamando. Él no lo conocía, pero él poco a poco estaba aprendiendo. Yo soy profeta y yo me he dejado llevar por la emoción. Claro, sonará un poco, sí, porque es que estamos aquí aprendiendo. Pero esos errores me llevaron a mí a yo alinearme más. El yo ver en la falta de respaldo de Dios en la profecía me llevó a mí a yo consagrarme más. Y hoy en día, si Dios no me dice, yo no hablo. Hoy en día, hasta donde llegue la Biblia, yo llego. Si la Biblia llegó hasta Amen, Amen, yo me quedo. Entonces, ahí es que nos vamos a contar. Tú no puedes catalogar a una persona porque en un momento determinado se confundió. No. O sea, eso no determina el presente, el error de su presente. No determina su futuro profético. Tú no dejas de ser profeta porque te equivoques. Entonces, el hecho de que tú como médico en un momento inyectaste a alguien mal, no quiere decir que tú no eres médico. Tú superior te va a enseñar, no. ¿Cuántos médicos no han matado personas en experimento? Hay muchas vidas que se han perdido en los hospitales porque los médicos que están ahí son aprendiz. Entonces, determina eso que ellos no son médicos. Ellos están en un preparamiento. Así somos. No podemos catalogar a un profeta porque en un momento determinado se equivocó. Todos estamos expuestos a confundirnos, a equivocarnos. Todos estamos expuestos a cometer y a llenarnos. Porque nosotros como seres humanos estamos llenos de emociones. Tú sabías. Yo como te decía, la emoción y el sentir del espíritu están sobre un hilito. Sí. De repente, tú ves algo, ya sea una película, un video. Ese video a ti te guisa y te conmueve y te hace llorar. Pero el Espíritu Santo de Dios también te puede motivar a eso. Entonces, hay que saber que el hecho de que una persona en un momento determinado se equivocó, eso no le quita el llamado profético. Por eso tenemos muchos profetas sentados en una silla porque en un momento determinado se confundieron y ya la gente lo catalogó como que son unos diabólicos. De repente tenemos muchos pastores el año entero predicando el mismo mensaje. Tenemos muchos líderes que tienen el año entero, todos los domingos, predicando el mismo mensaje. ¿Y están ellos confundidos? Sí. ¿Por qué que Dios no te habla lo mismo todo el tiempo? ¿Están hablando por emoción? Sí. ¿Por qué que la palabra de Dios sonó va a qué? Cada día. Si de repente tú me estás predicando el mismo mensaje con la misma revelación el año entero, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás hablando por emoción. Pero eso no quiere decir que ese pastor deje de ser pastor. Él está en la rueda del alfarero. Cada día más, dependiendo cuando él vea los frutos del mensaje que no cae su impacto, él va a tener que buscar la revelación de Dios. Así somos nosotros como profetas. Si hoy en día yo estoy aquí, escuchando y esperando la voz de Dios, porque es otra cosa, hablo un paréntesis aquí. Dios no habla todos los días. No. Yo soy profeta, pero Dios no me habla todos los días. Pero cuando Dios me va a hablar es algo específico. Cuando Dios te va a hablar a ti, Venacio, para que le hable a alguien algo específico. Venacio, tú no puedes donde creer que tú llegues a profetizar. Dios me dijo. Llegate a tal casa y porque te brindaron una comida exquisita, ya tú vas a profetizar en gratitud de la casa. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. La gente está invitando a los profetas a su casa, pero es porque sabe que cuando le dé comida, el profeta le va a soltar una palabra. En un momento determinado, alguien me llevó a su casa. Yo estaba ministrando. Y yo por el Espíritu pudo disener. El Señor me dijo, te están comprando la palabra. Me llevó a su casa. Me preparó una comida exquisita. La degusté. No te voy a negar. Y después dijeron, llegó la hora, digo yo, ¿de qué? De recibir lo que tú tienes para darnos. Yo le dije, yo no tengo nada para dar. ¿Cómo que no? Pero te honramos. Yo le dije, tú honraste la profecía. ¿Tú quieres que yo te hable en la carne o que te hable en el Espíritu? Yo le dije, tú honraste mi barriga. Tú me honraste a mí. Pero la palabra no se negocia. Dios no me ha dicho nada. Cuando Dios me diga que hable, yo voy a hablar. Yo dije, yo no negocio esta palabra. Le dije, la comida estuvo muy buena, pero Dios no me ha hablado. Entonces, en este tiempo, a los profetas lo están comprando. Yo tengo personas, amistades adineradas. Pero yo no me asocio con ellos. Porque el día que yo me asocie con ellos, y ellos todo el tiempo me estén beneficiando y me estén honrando. Ay, me gustó esto para ti. Mira este vestido. Vamos a la tienda y esto. Y ven que te voy a sacar a andar para acá. Vamos a salir para allá. Pero es buscando lo que tú tienes. Es buscando una palabra. Entonces, cuando tú no le entregas la palabra, entonces yo le dije, ay, yo entrego. Yo honré esto en balde. Yo estoy sembrando. Suéltame la palabra. Entonces, cuando tú te asocias a una persona, tu profecía está vendida. Porque el día que tú dejas de profetizarle a esa gente, conforme a lo que ellos quieren, hasta ese día te honra. Hay muchos ministros que están haciendo llamadas a Estados Unidos. Siento profetizar, tíreme. Y la gente con deseo, porque la gente cree en la profecía del hombre que es una palabra. Entonces agarra y llama. Y te empieza a decir, yo voy a ver esto. Cosa que te llena de emoción. Y esa gente de allá de fuera, que sabemos que esa gente honra una palabra. Ellos saben lo que es la honra. O sea, si Dios le habla a través de ti, ellos entienden que ellos honran a los profetas. Por vía económicamente. El único lugar que Dios quiere hablar es Estados Unidos. Dios se la acogió con Estados Unidos. Pero la gente no le profetiza a Haití. No. Que estés casi antes de una palabra. No hay beneficio económico. Incluso, yo me acuerdo que la primera vez que estuve por Colombia, hubo un varón que fue a la casa donde yo me estaba hospedando. Y cuando estamos comiendo ahí, Nélcida, de repente el hombre va allá. Y cuando va allá, el hombre me dice, oye, Dios tiene una palabra para mí por parte tuya. Y le digo yo, Dios no me ha dicho nada a mí. No, no, que Dios tiene una palabra. Y el hombre duró días y días detrás de mí. Fue a la campaña donde yo prediqué. A buscar una palabra. A buscar una palabra. Me dijo Dios tiene una... Y le digo, no, que Dios no me ha dicho nada. Varón, que Dios... Digo, pero no. Entonces, si Dios te dijo a ti, que tiene una palabra para ti, de parte mía, que él me la entregó, dile que así mismo como él te habló, que te habla a mí. Entonces, ¿qué es lo que te estoy explicando? ¿Cómo nosotros podemos identificar verdaderamente el profeta de Jehová? O mejor dicho, ¿cómo? Porque ya hemos hablado mucho del profeta de Dios. Vamos a hablar del que está profetizando en el nombre de Jehová, pero está dominado por las tinieblas. Porque Satan habla de Dios, pero tiene la maldad en su corazón. Claro. Entonces, ¿cómo tú identificas que una gente es profeta del diablo? Porque así como Dios tiene profeta de él, así mismo el diablo tiene profeta de él. Claro que sí. Explícame eso. Mira, tú sabes que de repente, un momento determinado, cuando Jesús va a morir, que le llega la hora, el tiempo de ser crucificado, de repente viene Pedro, bondadosamente, aparentemente, es algo bien. No, maestro. No suba. No, no vaya a morir. Apártate de mi Satanás. O sea, lo que Pedro está diciendo no es algo malo. Ay, Venancio, no vaya a morir. Esa gente son muy malos. Pero Pedro lo tenía al diablo. Entonces, ahí es que tú te das cuenta. Se ve buena intención. Sí. Claro. Tú estás diciendo, Pedro, Venancio, tú eres un hombre muy bueno, tú vas a morir por una gente malagradecida. Y Pablo tenía al diablo. ¿Cómo Jesús se da cuenta? Porque tú te das cuenta cuando el diablo está hablando, cuando Satanás quiere derribar algo que Dios quiere construir. Si Jesús le hace caso a Pedro, hoy tú y yo no estuviéramos aquí. Dios mío. Si Jesús se lleva del sentimiento y de, ay, no, maestro, es que esa gente... Es que él me ama, mami, no quiere que yo suba. Ay, Pedro me ama, es que es verdad. Es verdad lo que Pedro dice, tú y yo no estuviéramos aquí, hablándole a esta audiencia. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta de la intención del diablo. El diablo viene piadosamente. De repente, Dalila le dice a... A Sansón. A Sansón. Y es que tú no me amas. Ven, revelame tu secreto, dímelo. Con piedad. Sansón dice, guau, es verdad. Eso es desconfianza porque Dalila es mi ayuda idónea. La mujer que Dios quiero. La mujer que Dios me puso. Y si la mujer que Dios me puso ahí, nosotros somos una carne, es decir, que no puede haber secreto. Y Samuel le reveló. Sansón, perdón, le reveló el misterio. ¿Y qué provocó eso? Destrucción en Sansón. Porque Sansón no fue el mismo, reveló lo que él tenía por dentro. El misterio de cómo Dios lo utilizaba. Entonces, ahí es que tú te das cuenta cuando alguien realmente viene con posesión del diablo, ya sea a profetizarte o a decirte algo. Si realmente una profecía viene de parte de Dios. ¿Cómo yo cuelo una profecía de parte de Dios? Por la palabra. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando alguien está profetizando por vía del diablo cuando esa profecía no está mezclada ni alineada a la palabra? Va en contra de la palabra. Va en súper, totalmente en contra. Incluso estamos viendo muchas profecías que realmente están en contra de la palabra. De repente hay personas que en este tiempo están aprobando, están aprobando completamente que un homosexual puede tomar un púlpito. que un homosexual puede ministrar. Porque no lo que él es, sino lo que él tiene. Entonces, ahí es que tú te das cuenta cuando la falsa profecía se está levantando. Jezabel estaba dentro de la iglesia ministrando. Sí. Jezabel, ¿qué era? Una falsa profeta. ¿Por qué estaba induciendo a los ministros a qué? A la fornicación. Lo estaba induciendo a que al pecado, a la lascivia. Entonces, en este tiempo tenemos ese espíritu del diablo, profecía del diablo dentro de los altares. Disculpen el término que masturbarse no es pecado. Sí, porque está muy natural. Yo escuché a alguien diciendo que por la medicina, científicamente, hay cierto tiempo que tú tienes que descargar todo lo que tú tienes reservado y que si tú no lo haces pensando en alguien, entonces ya eso no se cuenta que el pecado consiste en cuando tú deseas a una mujer o a un hombre. Eso dicen ellos, que si tú lo haces sin pensar en nadie, ¿qué es lo que está pasando? doctrina de demonios se están entrando en las iglesias y no nos estamos dando cuenta porque estamos en rolo, estamos en falda, estamos en pantalón y el diablo nos está doctrinando la iglesia. Por la profecía. A través de la profecía. Mientras nosotros estamos enfocados en otra cosa, porque eso es lo que hace Satanás, Benancio. Tú sabías, Satanás no puede mantenerte a ti enfocado por los planes que él va a hacer. Para Satanás poder entrarle a la iglesia tiene que distraerla con algo. Entonces ya el enemigo tiene a la iglesia distraída por una parte. Falda, ropa, si tú eres así, yo soy aquí, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, lo tengo entretenido. Tú de quién eres, yo soy de Cristo. Mientras ellos están enfocados, Pablo está diciendo, no, no, yo soy de Cristo. Porque mientras ustedes se están enfocando de quién y de quién, el diablo está metiendo división y el diablo está metiendo las falsas profecías. Yo soy de Apolo, de repente la gente no lo iba a creer a Pablo, sino a Apolo, porque yo soy de Apolo, el que es de Apolo es de Apolo. Yo soy de Apolo, si Pablo habla yo no creo a Pablo, porque yo soy de Apolo. Yo soy de Jesús. Lo que eran de otro, no, 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 lo que eran de Pablo, yo soy de Pablo. Un grupismo segmentando el cuerpo de Cristo. Mira, hay un punto en el libro de Reyes de que se unieron dos profetas o dos reyes llamados Josafá y Acá. Sí. De repente Acá tiene su guarnición de profetas porque algo tienen los profetas falso y es que viven en los palacios. Guau. Pero los profetas verdaderos viven en los montes y en los calabozos. Dios mío. Entonces, ¿qué acontece ahora? Este, dice Josafá, que conocía quién era Dios, que venía del reino de Judá, que el reino de Judá se mantuvo, se levantaron más reyes de acuerdo a lo que Dios quería. Dice, pero está bien, yo estoy viendo a tu profeta, pero a tu profeta yo entiendo que estos son tuyos, estos no son de Dios. Guau. Porque hay profetas que son del pueblo, no de Dios. Hay. Hay que tener cuidado, claro que sí, porque es que Nélcida, tú nunca vas a atentar contra lo que te alimenta. Guau. El día que tú atentes contra lo que te alimenta, tú vas a tener problemas, te vas a morir de hambre. Dios. Porque no son profetas que le instituyó el cielo, son profetas que le instituyó a alguien que ellos le están dando beneficios personales. Entonces, ahora llega y dice, no, pero es que yo, pero no, es que tengo uno por ahí llamado Micaía, que este tipo lo que me profetiza cosas malas. Porque el profeta verdadero siempre va a ir en contra de los profetas falsos. Sí. Pero cuando llega Josafat, cuando llega, dice, yo quiero un varón de Dios, uno que profetice el nombre de Dios. Porque todos estaban profetizando, ¿qué? Diciendo, suba, que Dios le entrega la victoria. Y había uno ahí que hizo unos cuernos y le dijo, así mismo con estos cuernos. Sí. Así mismo Dios le va a entregar la victoria a ustedes. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba ilustrando, porque la gente cuando ya no tiene profecía, comienza a ilustrar. Porque tú ves tanta gente, muévele la mano. Sí. Mueve la cabeza. Porque es que ya, ya Dios, Dios lo abandonó, están secos. Entonces, comienza a aplicar métodos. Sí. Porque una, mira, yo les voy a explicar esto a ustedes. Desáltalo. Yo voy en contra de esa gente que en todos los lados viven tirando agua. Sí. Pero Dios mío en Colombia me dijo, esa mujer va a hacerle el pote de agua. Cuando le va a hacer el pote de agua, la mujer comenzó a vomitar. Guau. Y a ser libre. Pero, es que el profeta verdadero no se apega a un método. No. El profeta verdadero está apegado al cielo. Sí. ¿Qué hacen los profetas de mentira? Cuando saben que hay una profecía que a ti te gusta, esa es la que te va a decir todo el tiempo. Alguien me dijo, Venancio, ¿tú sabes por qué tú no has avanzado mal? Y yo, ¿pero y por qué? Me dice, no, lo que pasa es que tú no sabes discernir cuando tú vas a las iglesias. Y yo, pero ¿cómo así? Explícame eso. Me dice, no, cuando tú vayas a una iglesia que sea pentecostal, háblale del diablo. Y cuando tú vayas a una iglesia que sea moderna, háblale de bendición. Digo, pero a ti yo no te invito nunca a mi iglesia porque tú eres del diablo. Porque están entrando en manipular la iglesia. Sí. Y el espíritu de Jezabel quiere manipular lo profético. Sí. Cuando tú te vas a manipular, pues Jezabel te mantiene. Jezabel te alimenta. Pero cuando tú alimentas una mascota, ¿qué acontece? Esa mascota todo el tiempo va a hacer lo que tú le digas. Cuando tú llegas a la casa, entra para el cuarto. ¿Qué va a hacer? Así mismo están los profetas. Muchos de estos tiempos. Que tienen que tener cuidado de lo que están hablando porque si hablan en contra del sistema que lo está mantenido, se van a entrar en problemas. ¿Cuál es la bendición y la consecuencia? ¿Cuál es la pro y cuál es la contra de ser un profeta de Jehová en el siglo XXI? Mira, ser profeta de Dios en este tiempo, como tú dijiste, tiene su pro y su contra. La pro sería, ¿verdad? en este caso, el favor de Dios a su favor y los beneficios que el cielo va a entregar. Nosotros caminamos bajo una promesa y es que el que es fiel obtendrá la corona de vida eterna. Nosotros no estamos luchando por nada más que no sea por la salvación y la vida eterna. Pero la contra es que en este tiempo el que es profeta verdadero es desechado por los hombres y no es aceptado por las iglesias. De repente, nosotros no estamos viendo en este momento como Juan frente a Herodes. Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano por esposa. ¿Qué dijo Herodina? Yo quiero la cabeza de él. Dámela. Dámela. A los profetas, yo siento a Dios, a los profetas verdaderos de este tiempo le están pidiendo la cabeza. ¿Por qué? Porque es la contra de hablar de parte de Dios. Pero el que no se calle en este tiempo, el que no se deja llevar por las emociones de los hombres va a obtener la verdadera recompensa de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa gente que no se callan, esa gente que no hacen silencio, esa gente que no se confunden ni se dejan confundir por el enemigo, son las personas que van a obtener la bendición de Dios. Dios mío, tremendo. Le vamos a hacer una segunda parte en él si da esto. Profeta de Dios o profeta de Dios. Dios mío. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde esta fuerte entrega en su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Conociendo el Mundo Espíritu